Sa-pa-pa-pa, 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 pa-pa-pa Sa-pa-pa-pa, sa-pa-pa-pa Ya yo me voy, me voy caminando Ya yo me voy, me voy caminando Ya yo me voy, tomaremos un avión, no puedo aguantar tanta confusión. Ya yo me voy, me voy caminando, ya yo me voy, me voy caminando. Yo si me voy, buscaré tranquilidad, con mi china linda, que felicidad. Ya yo me voy, me voy caminando, ya yo me voy, me voy caminando. Tendré mi nidito, que felicidad, con mis lindos niños, libre de maldad. Ya yo me voy, me voy caminando, ya yo me voy, me voy caminando. Con mi china, caballero, mira, me voy volando. Ya yo me voy, me voy caminando, ya yo me voy, me voy caminando. Mira, yo me voy, en el carro de Don Fernando. Un poquito a pie, y otro caminando. 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 Ya yo me voy, me voy caminando Ya yo me voy, me voy caminando El que quiera que me siga, yo voy caminando Ya yo me voy, me voy caminando Ya yo me voy, me voy caminando Esta confusión ya me está matando Ya yo me voy, me voy caminando Ya yo me voy, me voy caminando